Santa María Sola de Vega Cuando a mí llegó el amor, cuando supe valorar el canzón Era un chico muy liberal, en las manos se me fue Esa chica que yo amé, pero ya era tarde para volver Cuando a mí llegó el amor, cuando supe valorar el canzón Era un chico muy liberal, en las manos se me fue Esa chica que yo amé, pero ya era tarde para volver Muy solita la dejé, sin saber por qué razón Luego al paso de los años, arrepentido yo regresé Muy solita la dejé, sin saber por qué razón Luego al paso de los años, arrepentido yo regresé Las cosas del amor, hay que tener precauciones Porque es peligroso, ay corazón Muchas veces ganarás Muchas otras perderás Y al final de cuentas lo pagarás En las cosas del amor Hay que tener precauciones Porque es peligroso, ay corazón Muchas veces ganarás Muchas otras perderás Y al final de cuentas lo pagarás Que te quieran, te dirán Que te adoran, curarán Pero ten mucho cuidado Que esas palabras no durarán Que te quieran, te dirán Que te adoran, curarán Pero ten mucho cuidado Que esas palabras no durarán En mi mente se quedó Senta que es un dolor Que en mi corazón siempre es mi vida Ella fue el primer amor En mi vida la ilusión Y mi amor por ella no morirá En mi mente se quedó Su imagen, su lindolor Que en mi corazón siempre es mi vida Ella fue el primer amor En mi vida la ilusión Y mi amor por ella no morirá Hasta el alma me dolió Aquella que la perdí Solo pensando en sus besos Y en sus caricias puedo vivir Hasta el alma me dolió Aquella que la perdí Solo pensando en sus besos Sin sus caricias puedo vivir Y zapaté de bonito Saludamos con cariño A nuestro amigo Chava Juárez Allá en Santa Cruz En Solteje Saludamos con cariño Así nomás Música 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 Y aquí seguimos nuevamente En un monestante Atrapado Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor De mujeres no me falta Ni el dinero ni el amor Giretando mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas dicen donde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, morenita de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta tocar el sol El mariachi me acompaña El mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Y el mezcal mucho mejor También le voy a seguir hablando Con su sal en alzador Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Atrapaditas de mi corazón Y aquí es el sabor De la guitarra mágica Me gusta tocar guapango Me gusta tocar el sol Atrapado me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Y el mezcal mucho mejor También el tequila blanco Con su sal en alzador Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, ay, morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Guapa guerrita de mi corazón Ay, 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 ay Me encanta Copenhague Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y con mucho cariño, les enviamos este tema Que se llama Voz de Águila Para toda mi gente bonita de Santa Catarina, Cuixtla Radicados en los diferentes puntos de nuestra República Mexicana Puerto Escondido, Huatulco, la ciudad de Oaxaca Coatzacoalcos, Veracruz, Ciudad de México Pachuca, Hidalgo y la ciudad de Monterrey, Nuevo León Reciban un cordial saludo, mis paisanos De parte de sus amigos de hoy y siempre Grupo Atrapado Allá para la empresa Quellón En la Sultana del Norte Saludos, familia Ruiz Y por supuesto, para los grandes compositores de esta bonita melodía Allá para los hermanos arellanes Vaya también el saludo Donde quiera que se encuentre Así nomás Y para ti, chinita linda Donde quiera que se encuentre Eso también es para ti Música 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 Y esto es para que sigan bailando un atrapado Música Música Allá para toda mi raza ismeña Música Para que lo bailen con cariño Música 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 Y sigue, 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 sigue El ritmo y sabor De Atrapado Música 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 ¡Eso! ¡Saludos hasta Riaga, Chiapas! ¡Con amor! ¡Oye! ¡Y si tenemos ritmo! ¡Tenemos sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 Debo arresinarme que no estés, aunque estés muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, no te extrañaré, quédate con él Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien Tu piel deliciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él Tu piel deliciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él Seguimos con el ritmo, sabrosito, atrapado Así Música Eso Y vaya a Corea, saludo Hasta Tamazuchal en San Luis Potosí Saludos Pedro Ramírez y familia Ángelos Música Música Para que lo goce toda la raza guapanguera Música 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 ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! Has decidido poner fin a nuestra historia Yo no encuentro la manera de aceptarlo Dejar que te vayas, me está partiendo el alma Le más, y con tu adiós te llevarás todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuánto diera, porque de mí jamás te suena Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti, en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir ¡Bien! ¡Se venía atrapado! ¡Ah, sí, mamá! Yo sé, que siempre dije lo que necesitaste Tal vez te digo haberme dado por completo Pero lo hice por amor Ahora sé que fue mi error ¡Qué mal! Que ya no pueda detener tus intenciones Oye, te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuánto diera, porque de mí jamás te fuera Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti, en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir ¡Suscríbete! 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 ¡Rico, sabroso! Y esto es para que lo gocen Allá en la sultana del norte El rey de Nuevo León Con mucho cariño Para el club de las atrapanitas Así nomás Goza, rico, sabroso 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 Goza, rico, rico, sabroso Goza, rico, sabroso Goza, rico, sabroso Goza, rico, sabroso Goza, rico, sabroso Le enviamos un cordial saludo a Miriam y César Jiménez Allá en Apodaca, Nuevo León Bailen los arrojitos Bailen a los chochos 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 Me tienes desesperado, vida ya no sé qué pasa Me tienes desesperado, quisiera estar a tu lado Muy cerquita de tu casa, muy cerquita de tu casa Para estarte contemplado Eres una coqueta que rompa los corazones Por eso es que yo te quiero, aunque me desato listo con el dedo ¿Quién es ese don que sabe traer? Ese zarandeo que te mueve aquí ¿Quién es ese don que sabe traer? Ese zarandeo que te mueve aquí Los besos que tú me vas, tienen un sabor a uva Tienen un sabor a uva los besos que tú verás ¿Quién es ese don que sabe traer? Ese zarandeo que te mueve aquí Llevo el sabor de la paloma Pobrecita la paloma Oiga mi compadre, mi compadre, mi lacuna le dejo Pobrecita la paloma Oiga mi compadre, mi lacuna le dejo Ya no hace curucu cu, ya no hace curucu cu Ya no hace curucu cu, ya no hace curucu cu Ya no hace curucu cu, ya no hace curucu cu, ya no hace curucu cu Ya no hace curucu cu Ya no hace curucu cu Ya no hace curucu cu, ya no hace curucu cu, ya no hace curucu cu Cuando fue al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Oiga baila muy pintada, con su carita relutando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando mucho besito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando mucho besito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Música 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 Ahí viene la coloreteada, bailando mucho besito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando mucho besito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Música 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 Oye colega no te asustes cuando vean Oye colega no te asustes cuando vean Oye colega no te asustes cuando vean Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Música Venga el sabor Música Con mucho cariño Para que nos guste todo el staff De Producciones Vidas Saludos con Juan Jorge Música Así nomás Música Oye colega no te asustes cuando vean Oye colega no te asustes cuando vean Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando vean Oye colega no te asustes cuando vean Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Música Y para que siga bailando Con el ritmo y sabor Que atrapado Música 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 Música